Después de que a principios de semana aún existía incertidumbre sobre la fecha en que llegarían las vacunas contra la influenza a Playa del Carmen, por fin esta mañana comenzaron a aplicar al personal médico del Hospital Integral las inyecciones enviadas por la Secretaría de Salud Estatal. Mientras tanto, los habitantes del municipio tendrán que seguir esperando por la partida destinada a la población abierta. Esto corresponde, según Rafael Cárdenas Núñez, a la primera etapa de vacunación que el gobierno ha enviado para el municipio con 188 dosis etiquetadas para los médicos y enfermeras que laboran dentro del sector salud quienes por estar en contacto directo con los enfermos corren riesgos de contagio. La primera etapa va a ser de 188 dosis para todos los trabajadores de enfermeros y médicos que son los que están en contacto con los pacientes. Primeramente quiere completar el personal médico y posteriormente ya se complementará para la población abierta para iniciar la vacunación. Por su parte, el encargado de epidemiología del Hospital Integral de Playa del Carmen, Nazario Felipe Sánchez Cabrera, dijo que a nivel local no hay alarma, pues informó que en solidaridad en lo que va del año se tiene enregistrada la confirmación solo de nueve casos de influenza H1N1 de más de 500 probables, mismas que han sido calificados como leves o moderadas. Sin embargo, recomendó a la población en general no dejar de realizar medidas de prevención y acudir al médico en caso de presentar la sintomatología. De las dos oleadas tener nueve casos confirmados, yo creo que es demasiado poco. Y ante la sospecha de cuadros, como te digo, de fiebres de inicio brusco, acompañadas de alguna sintomatología de vías respiratorias como son escurrimiento nasal, dolor de garganta, mal estado general, dolor de huesos, de músculos, articulaciones, dolor de cabeza intenso. Pues acudir al médico de su confianza.